para todos. Nos vinimos a la Sala Citarrosa y vamos a seguir conociendo la cantidad de propuestas que tienen para estas vacaciones de julio. Ya voy a saludar a Kenny y a Cristian porque queremos conocer todos los detalles de Tristán, una misión filarmónica. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenos días Nadia, al público que nos está viendo, mirando. Muchas gracias por estar acá ahora con nosotros. Cuéntanos un poco de qué van sus personajes. Bueno, mi personaje es Epopeya, que es una hechicera y que es muy astuta y muy divertida, así que tiene esos momentos de lucidez y momentos de locura que hacen que sea un personaje muy querido también por los chicos y muy llamativo porque la verdad es que tenemos muchas cosas arriba que nos hacen unos personajes muy fuera de lo común también. Cristian. ¿Qué tal? Buenos saludos a todos los desayunos ahí en el piso también. Sí, muy contentos, muy contentos de volver con esta obra a Montevideo, esta vez en la Cita Rosa, en el marco de los 25 años. Contentos de estar con la filarmónica, que no es menor. Es una obra que queremos un montón, que interpela al adulto y que invita al niño, a la niña, a participar activamente en lo que nosotros creemos que puede ser, que es el mensaje de la obra, que es el tomar acción en el proceso de reciclaje, de reducir, de reutilizar y de cuidar sobre todo la polución marítima. Nosotros somos una compañía independiente de Maldonado, vivimos rodeados de mar, vivimos del turismo que nos da el mar y también padecemos el efecto que queda después y sobre todo lo vemos a nuestros hijos y nuestras hijas a la hora de ir a la playa y dicen, papá, ¿qué es esto? Y levantan el pucho, levantan todo lo que queda. Entonces, bueno, queríamos acercar este universo mágico donde hay magia, donde hay música, donde hay canciones, donde hay teatro negro, donde está la orquesta filarmónica en vivo, musicalizando absolutamente todo el espectáculo, desde música hasta efectos, imágenes digitales, 3D. Es decir, hay un montón de propuestas que hacen al espectáculo como apto para todísimo público. Ayer tuvimos bebés incluso. Obviamente no ven la obra, pero hay muchos estímulos para percibir. Y bueno, muy felices de estar acá, de estar compartiendo en Montevideo un poco de lo que ya hicimos en el Solís en el 2022 y ahora estar acá también esperándoles. ¿Cómo es la participación del público dentro de la obra? ¿Pueden también tomar decisiones? Sí, eso es muy interesante también de mencionar porque la participación del público, de los seres mágicos que decimos nosotros, es interactiva. O sea, ellos tienen tarjetas que además están hechas con reciclaje, que es importante para nosotros también decirlo. Entonces, hay momentos que ellos, nosotros y junto con la filarmónica, activamos al público de la tarjeta y ellos tienen la posibilidad de subir y elegir el color. Y dependiendo de cada color que elijan, suena una música diferente en la filarmónica. Y eso también va haciendo que el personaje Tristán avance por diferentes puntos dentro del bosque, que también eso que decía va siendo proyectado porque tiene diferentes... Es un espectáculo multidisciplinario por todo también lo que mencionábamos, todos los aspectos y las áreas que cumple, tiene también ese concepto de multidisciplinario. ¿Y cómo ha respondido el público con esta invitación a interactuar? Bueno, el público se ha acercado, siempre responden maravillosamente bien, la respuesta de los chiquirines son fantásticas. El otro día tuvimos una que decían, tienen que hacer la secuela de Plastic, que es el malvado. Nosotros lo vemos en ellos, esto de salir preocupados, pero activamente preocupados. Como mamá, ¿viste? Tenemos que cuidar, ¿no? Desde devolver la tarjeta reciclada, la salida, que van y la devuelven. Entonces creo para nosotros eso ya es un montón. Y bueno, nada, de a poquito se va caldeando la sala, que eso también está buenísimo. Así que bueno, invitarles a que compartan, que visiten nuestras redes también, que van a estar por ahí en la información. Pero si no, lo digo, es rápido, es compañía.jikma. Ahí pueden visitarnos, sumarse, ver un poquito cómo está la movida y acercarse, ¿no? A través de Ticantel, que son las entradas. Pueden venir a disfrutar. Y yo siempre digo, está bien que uno lo piensa para los niños y las niñas, pero la obra está pensada también para que el adulto se divierta. Y hemos tenido adultos que vienen a traer a su niño o niña interior a disfrutar y funciona. O sea, que no lo dejemos solo en el marco de vacaciones de julio infantil, sino que vengan a disfrutar. Es muy interesante ver una orquesta filarmónica en vivo con todo lo que sucede, musicalizando algo que se está viendo en el escenario. O sea, es una cosa muy linda de ver. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Y ya en el cierre, bueno, invitamos a todos aquellos que estén viendo y se quieran sumar y venir a verlos. Gracias. Sí, muchas gracias. Los invitamos, las invitamos a ser parte de la Brigada Mágica, que nos ayuden a combatir al villano perverso de la polución, de la contaminación. Muchas gracias. Saludos a todos. Cerramos desde acá, desde la Sala Cita Rosa. Volvemos con ustedes. Divino, Nadia. Muchísimas gracias.